Por el permiso de la mesa directiva, compañeros, diputados, compañeras, diputadas, he escuchado con mucha atención la intervención que acaba de concluir y me parece que tenemos que aclarar dos, primero dos puntos que me parecen torales de la intervención. Que de ser ciertos lo que se acaba de exponer, pues evidentemente ponían entredicho a esta legislatura, incluso nos podría hacer ver incongruentes al momento de estar analizando y tomar esta decisión. La primera es información que se acaba de vertir que es equivocada. En octubre de 2016, este Congreso no solo no debatió los requisitos para ser fiscal como aquí se acaba de afirmar, sino que tampoco se reformó los requisitos para ser fiscal como también aquí se acaba de afirmar. Miren, el decreto 07 de octubre, lo que modificó, y aquí está el decreto, fue el procedimiento para elegir al fiscal en cuanto a que emanaba de aquel famoso paquete de impunidad, donde prácticamente le dejaba al Congreso excluyendo al Ejecutivo la intervención al momento de nombrar al fiscal. Fue el artículo 96, dice, si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado en el primer párrafo del presente inciso, enviará libremente a la legislatura del Estado una terna y designará provisionalmente al fiscal, ta, 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 ta. Esto es lo que en ese tiempo se discutió y se modificó y también se estableció las causas de remoción del fiscal. Es el decreto 007 que este Congreso debatió. En ningún momento se habló ni se valoró el tema de la residencia del fiscal, por lo cual evidentemente es una información equivocada la que se acaba de dar. Y el segundo tema que tiene que ver con otra reforma que se hizo, otra reforma constitucional que se hizo, tiene que ver con los porcentajes en el presupuesto de la Fiscalía General. Tampoco tiene absolutamente nada que ver con la residencia, y aquí está. Fue cuando esta legislatura efectivamente, me parece que el promovente fue el diputado Carlos Mario, se estableció y se corrigieron lo que tiene que ver con los porcentajes de presupuesto que se le da como un ente autónomo. Es decir, este Congreso ni está echando reversa, ni está generando una contrarreforma, ni se está arrepintiendo de algo que anteriormente hubiese hecho. Y me gustaría que quedara perfectamente claro esta parte. Este Congreso no ha tocado el tema de residencia hasta el día de anoche. Otro tema que se acaba de plantear y que también resulta equivocado es en cuanto a esa referencia que aun cuando se apruebe, no le va a aplicar al procedimiento. Dicen, al procedimiento actual. Lo que pasamos por alto, lo que no registró quien estuvo aquí, es que no hay procedimiento actual. El procedimiento, la convocatoria que se emitió con anterioridad, en el momento que se presentó esta iniciativa, por propuesta del presidente de la mesa directiva, quedó sin valor, es decir, se canceló ese procedimiento. Una vez que aprobemos esto, que hagan lo propio la mayoría de los ayuntamientos por ser reforma constitucional, y se publique, esta legislatura contará con 10 días hábiles, como lo señala el transitorio, para iniciar el procedimiento a fin de elegir un nuevo fiscal. Esas son las consideraciones legales que se vinieron a plantear esta tribuna y que están equivocadas. Con respecto, ya las consideraciones personales que se hicieron valer, porque me antecedió en el uso de la voz, pues son de respetarse, ya que son consideraciones muy personales, son criterios personales que aquí respetamos evidentemente la libertad que tiene cada diputado y cada diputada para expresarlo. Fíjense, en el país son 18 estados que no exigen residencia de sus fiscales. Es decir, Quintana Roo ni es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Sería el estado número 19. Y eso tiene que ver que hoy en día el combate a la delincuencia, a la inseguridad, lamentablemente, pues no es la persecución del que se robó una bicicleta. Es la persecución de bandas que roban, que asaltan, que extorsionan, que matan, que secuestran. Esa es la delincuencia que hoy en día se está combatiendo en todo el país. Esta reforma no trae, per se, que este Congreso tenga que designar a un fiscal que no sea del Estado. Lo que sí trae es abrir el abanico, porque si hubiese un quintanarroense con mucha capacidad y experiencia, pero solo tiene dos años de residencia, o solo tiene tres, o tiene un año, o tiene cuatro, es decir, que está por debajo de esos cinco que exige actualmente la Constitución, o nos tenemos que forzar a buscar entre los que tengan cinco años, al que tenga experiencia, aún por debajo del que tenga tres años de residencia. Pues no, yo creo que precisamente el abanico se tiene que abrir. Y este Congreso ha dado muestras fehacientes y concretas. Este Congreso designó a cuatro titulares de los órganos internos de control, con una ley que no exigía la residencia para ser funcionario, no establecía la residencia. Y de los cuatro nombramientos, este Congreso designó a tres quintanarroenses, tres chetumaleños, y a un cuarto que efectivamente venía de otro Estado y que cumplía con lo que decía la ley, y cumplía con el perfil que este Congreso estaba buscando para ese cargo en particular. Es decir, siempre hemos preferido, siempre hemos preferido a los quintanarroenses, y en particular del ejemplo que les acabo de citar, a tres chetumaleños. Y creo que tenemos que ser así, pero no nos podemos atar de manos. No podemos ni atarnos de manos como Congreso, ni podemos limitar a los ciudadanos que quieran participar, y que hoy en día no tengan cinco años de residencia y tengan cuatro, tres, dos o uno. Y algo muy importante de esta reforma, ¿qué es lo que hacemos? La despartidizamos. El procedimiento para elegir al fiscal queda despartidizado. Ya no son malas fracciones parlamentarias, le hace cuotas de partidos quienes van a proponer a los aspirantes a ser fiscal. Sacamos la mano de los partidos, sacan la mano de las fracciones parlamentarias, y entonces se procesa una convocatoria o un procedimiento abierto a los ciudadanos. No hay mayor apertura que eso, porque aun cuando eran los partidos quienes proponían a través de sus fracciones, se les limitaba el número. Y entonces iba más en el perfil de qué simpatías tuviera una fracción parlamentaria para traer aquí los nombres de los cuales podría salir el fiscal. Y si hubiera un fiscal o hubiera un aspirante que no gozara de la simpatía de alguna fracción, pues simplemente no podía participar. Hoy eso cambiaría al aprobar esta reforma, ya que se abriría. Yo son los temas que me parecen importantes en este Congreso, que damos la cara a lo que estamos haciendo. Yo escuché muchas voces de inconformidad del Colegio de Profesionistas, y siempre fuimos abiertos, vengan a platicar, sentémonos a platicar, permítanos a nosotros, los promoventes de la iniciativa, explicarle cuáles son nuestras razones, cuál es nuestro punto de vista. Y esa es la manera en que los gobernantes y los gobernadores y los ciudadanos y los que tenemos una responsabilidad pública, nos podemos comunicar. Pero tenemos que estar abiertos todos al diálogo. También se debe venir y escuchar y contrastar las ideas y las propuestas, y en este caso las iniciativas. Concluyo, este Congreso no está haciendo una contrarreforma, no está echando reversa, no se había tocado este tema antes en este Congreso, no se está modificando una convocatoria, porque no existe ya esa convocatoria. Bueno, desde la semana pasada que se presentó este... Gracias.